Música Queridos amigos del Santuario de María de Santa Abra de Nudos, continuamos por este camino, esta aventura de los santos ejercicios espirituales, según el Espíritu, según las enseñanzas, según la experiencia de San Ignacio de Loyola. Iniciamos el viernes la segunda semana de los ejercicios, nosotros meditamos el llamado que Cristo, el Rey Eterno, nos hace a cada uno de nosotros, a conocerlo, a compartir su vida. Nos hemos renovado durante la primera semana de nuestros ejercicios, en el principio y fundamento, hemos renovado nuestro amor a Dios, hemos aceptado nuevamente a Dios en nuestra vida, hemos renunciado a nuestro propio pecado, hemos aceptado y recibido el perdón de Dios, su misericordia. Y en esta segunda semana, San Ignacio nos invita a tener un contacto directo, íntimo, personal, con Jesús. Iniciamos el camino de varias contemplaciones de la vida de Jesús, varios eventos salvíficos de la vida de Jesús. Queremos entrar en un contacto personal, íntimo, interior, con Jesús. Pedimos esta gracia a Jesús del conocimiento íntimo, para llegar a tener los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Los invito a todos a disponerse, a abrir su corazón, su mente, su alma, para iniciar esta segunda semana, este camino de la contemplación de Jesús. Queremos conocerlo interiormente, personalmente, y queremos entrar en ese misterio de la persona de Jesús. Ayer domingo, 23, 22 del tiempo ordinario, justamente el Evangelio, nos decía Jesús, les decía Jesús a sus apóstoles, ¿Qué dice la gente de mí? ¿Qué dicen las personas de mí? Pero sobre todo, Él quería preguntarle a los apóstoles, ¿Quién soy yo para ti? Queremos darle una respuesta a Jesús, desde lo más profundo de nuestro ser, de nuestra vida, y para eso iniciamos el camino de la contemplación. San Ignacio, en esta semana, nos invita a la contemplación, buscando un contacto directo con Jesús, conocerlo personalmente, experimentarlo interiormente, para poder enamorarnos de Cristo, y así poderlo seguir en nuestra vida. Vamos a dedicar en estos días siguientes, varias meditaciones, a la contemplación de los misterios salvíficos, que nos salvan de nuestra vida. La contemplación es meternos en la escena del Evangelio que contemplamos, es visualizarnos dentro de las escenas del Evangelio que contemplamos. Ya no es solamente un intento de la inteligencia de comprender el misterio, de reflexionar sobre el misterio, sino es meterse en escena, estar dentro del Evangelio, como si estuviéramos presentes delante de la escena que contemplamos, para estar con Jesús, para pasar más tiempo con Jesús. Las buenas relaciones de amistad son aquellas a quienes les hemos dedicado tiempo en nuestra vida, son esos amigos entrañables con los que hemos compartido muchas horas, muchas noches, muchas tardes, muchos cafés, muchas pláticas, muchos momentos íntimos, y ahora queremos dedicárselos a Jesús. Ayer en el Evangelio comentamos que en el mundo que vivimos existen muchas relaciones, muchos contactos, muchos mensajes con muchas personas, pero lo que nos hace falta a veces es tener un encuentro personal, real, íntimo, mirarlos a los ojos, escucharlos, y eso es lo que queremos hacer ahora al dar este paso de la contemplación. queremos entrar en la escena del Evangelio, queremos formar parte de esas escenas del Evangelio, colocarnos dentro de esas escenas del Evangelio de Jesús, para escucharlo, para admirarlo, para contemplarlo, para intentar entender, más que con la inteligencia, con el corazón, con la mirada, lo que significan esas escenas de Jesús, esos actos de amor de Jesús, esos misterios voluntarios, queridos de la vida de Jesús, estar con Jesús, pasar tiempo con Jesús, para conocerlo interiormente, ya no sólo por la catequesis, ya no sólo por lo que nos han dicho de Dios, de Jesús, sino por lo que queremos contemplar y experimentar de Jesús, queremos convertirnos en verdaderos discípulos de Jesús, así como esos doce hombres que tuvieron la gracia de compartir días y noches con Jesús, de sentarse para escuchar su palabra, para contemplar sus misterios, así queremos nosotros también sentarnos en una roca a la orilla del mar de Galilea, queremos sentarnos a los pies del monte Tabor, en un pasto, en un lugar, abajo de un árbol, para contemplar al propio Jesús, queremos en estas meditaciones, pasar algunas horas con Jesús, les invito a verse dentro de las escenas del Evangelio y a poner todos sus sentidos en la orilla del Espíritu. La memoria, el olfato, el olfato, el oído, el tacto, sentir las texturas de los lugares, escuchar el ruido de los pájaros, de las olas del mar, ver la voz, el timbre de la voz de Jesús, ver dónde está Jesús, dónde está San José, dónde está María, dónde están los apóstoles, dónde estoy yo dentro de esa escena. como dice San Ignacio, es ver, oír, oler, sentir, acompañar a Jesús, sentir el viento, si hace calor, el calor, si hace frío, el frío, si hace viento, el viento, dejarnos cautivar por las escenas del Evangelio y que calen en lo más profundo de nuestro ser, que se vuelvan algo propio, algo íntimo estas escenas del Evangelio, estas personas que contemplamos el Evangelio en nuestra vida. Ayer que llegué aquí a la iglesia, al santuario para celebrar las misas dominicales, muy temprano, me cautivó el sonido de unos periquitos que vinieron a posarse en uno de los árboles. Nunca los habíamos visto, nos llegaron de sorpresa. Así como antiguo en la noche cuando salía encontrarme con varios canarios por ahí que andaban amarillos muy bonitos, meternos en la escena del Evangelio, ver, oír, oler, sentir, gustar y acompañar a Jesús por largas horas. En estos días les invito antes de encontrar su lugar para la meditación, de sentarse, arrodillarse o ponerse cómodos, les invitaría a la lectura del Evangelio, de la escena del Evangelio, del pasaje del Evangelio, del capítulo del Evangelio, del versículo del Evangelio, para ya tener una noción, una idea de qué es lo que vamos a meditar, dónde nos vamos a encontrar situados. Vamos a dar un paso adelante en nuestras meditaciones para mirar hacia adentro, hacia lo profundo. Necesitamos pedir esa gracia del conocimiento interno de Jesús, necesitamos hacer silencio interior de todo lo que nos pueda distraer o todo lo que nos distrae llevarlo también a la escena del Evangelio. Si tienes una preocupación con tu esposo, pues mételo también a la escena del Evangelio. Si la preocupación es un hijo, son tus hijos, meterlos en la escena del Evangelio. Si son tus papás, si son tus amigos, si hay un enfermo, presentárselo a Jesús en la escena del Evangelio. Buscar un profundo recogimiento interior. Si es posible, como nos recomienda San Ignacio, cerrar los ojos y ponernos en recogimiento interior ante Dios. Ese silencio que es parte de la conversación, cuando hay intimidad, cuando hay amistad, cuando hay complicidad en las personas, el silencio se vuelve constructivo, se vuelve parte del silencio. Cuando no, ese silencio se convierte en incómodo, en molestia, en provocación, en no sé qué le pasó, porque se comporta así, pero cuando hay intimidad, cuando los dos buscamos lo mismo, ese silencio es parte de la conversación, es gozo, es necesario. en esta amistad con Jesús a la que Él nos ha invitado después de la primera semana de purificación, es necesario ese silencio interior para escuchar la voz de Dios. Este es el mensaje central de Dios a Israel, escucha a Israel, la Shema Israel, el escuchar a Dios en la propia vida. Para poder ordenar la vida, fin de los ejercicios espirituales, para poder vencer nuestras pasiones, todo lo que nos aleja de Dios o de los demás, necesitamos aprender a escuchar. y estas meditaciones de estos días son un saber escuchar, saber contemplar, saber sentir, saber gustar con el corazón. Es importante la respiración, es importante la ejaculatoria, Señor mío y Dios mío, mi Dios y mi Salvador, Jesús en Ti confío, la ejaculatoria que te acompañe a lo largo de estas meditaciones. No buscamos tanto la teoría como la experiencia y la escucha interior. Pasamos a la actitud de discípulos, no del Maestro que lo conoce todo, que ya se sabe el catecismo de memoria, que ya se sabe la catequesis de memoria, que se siente maestro sino la actitud del discípulo que está al escucha, del alma que se siente necesitada de la gracia de Dios nuestro Señor. la contemplación del Evangelio es ante todo un don de Dios, es una gracia, es un conocimiento interno de Jesús que no es fruto de mucha reflexión, de mucho estudio, sino de muchos ratos pasados en el silencio, en la escucha amorosa de Dios, de Jesús, de ese Evangelio, contemplar para después regresar a la vida ordenaria, cristificados con los mismos sentimientos de Jesús. y la contemplación que les invito a hacer en esta segunda semana, en esta primera meditación, es el misterio de la encarnación, Jesús que se hace hombre por amor a mí. Tenemos que enamorarnos de Jesús y para enamorarnos de Jesús, tenemos que conocer su obra, esos eventos salvadores, salvíficos de la vida de Jesús, esos misterios que son centrales en el seguimiento de Jesús, el misterio de la encarnación es el misterio central de la fe cristiana. Nadie se atrevería a decir a pensar en la posibilidad de todo un Dios que renuncia a su cielo para hacerse uno como nosotros. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su propio Hijo para que todo el que crea en Él tenga la vida eterna. ese es el centro de toda la Biblia, ese es el centro de todo el Evangelio, ese es el centro de toda nuestra fe. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su propio Hijo para que todo el que crea en Él tenga la vida eterna. Buscamos un fruto que es el conocimiento interior de Jesús. Queremos estar con Él, enamorarnos de Jesús, dejarnos conquistar, cautivar por la grandeza de su persona, por el don que nos ha entregado en su propia vida. Queremos tener un encuentro real, personal, íntimo con Jesús, como el que tuvieron aquellos doce apóstoles. Queremos tener una experiencia semejante a la de los apóstoles. Queremos que también a nosotros nos seduzca Jesús, ese Jesús que anunciaba San Juan Bautista a los discípulos e ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Bastó eso para que ellos decidieran dejarlo todo? y seguirlo. Fueron y vieron dónde vivía y dice el Evangelio de San Juan se quedaron ahí hasta las cuatro de la tarde. Pasaron horas con Jesús. Queremos mirar el Evangelio, queremos mirar las palabras que salen de la escena del Evangelio, queremos como San Ignacio meternos en escena. San Ignacio de Loyola nos invita a lo que hemos estado haciendo en estos días a hacer nuestra composición del lugar, meternos en escena, en la escenografía. en esta meditación de la encarnación queremos ponernos en escena porque no queremos regresar a la vida ordinaria después de nuestros ejercicios iguales. Queremos salir cristificados, queremos salir transformados, renovados, habiendo hablado con Jesús, el Hijo de Dios. Cuando uno va a Tierra Santa y después regresa a su país, a su ciudad de origen, cuando uno ya escucha el Evangelio o la Biblia en la misa o en alguna lectura bíblica, ya no es lo mismo porque uno ya estuvo ahí, porque uno conoce los lugares a los que se refiere el Evangelio los ha contemplado con sus propios ojos, por eso Tierra Santa es llamada el Quinto Evangelio, porque ahí hasta las rocas nos hablan de los misterios de nuestra salvación. y la meditación nos lleva a hacer una experiencia semejante a la de la Tierra Santa, conectarnos con el Evangelio, desentrañar el Evangelio, colocarnos como protagonistas en el anuncio del Evangelio, porque ese mismo Evangelio de la Tierra Santa, ese mismo Evangelio es para mí, Jesús dijo esas palabras para todos los hombres, para todos los seres humanos, para aquellos que estén abiertos en su corazón a recibir tu palabra, y así podremos conocer mejor a Jesús, podemos tener más fuerza en la vida, la experiencia de Jesús cambia la vida, y la experiencia de Jesús da un sentido a la vida, una dirección a la vida, le da unos cauces, una estructura que le permite resistir las tormentas, los ciclones, los huracanes que se pueden presentar a lo largo de la vida, porque hemos contemplado el amor, porque hemos conocido el amor, porque hemos tenido un encuentro personal con el amor, con el rostro de Dios, que es la persona de Jesucristo. Contemplar es una necesidad urgente del mundo moderno, y esta pandemia, este coronavirus, que nos ha hecho dejar tantas cosas que aparentemente son apremiantes, vitales en nuestra vida, nos ha permitido, sin darnos cuenta, una vida más contemplativa, nos ha abierto el horizonte del silencio, de la interioridad, de la intimidad, y hoy más que nunca, el mundo necesita, los seres humanos necesitan la contemplación, pero no una contemplación vacía, psicológica, sino que me conduce a un encuentro íntimo, personal, con Jesús. El fruto de la contemplación es el encuentro también con uno mismo, y cómo es necesario aprender a pasar tiempo con uno mismo, aprender a bailar con la soledad, es una riqueza también, el fruto de estos ejercicios, el fruto de estas contemplaciones, que no sólo nos conduce a conocer a Dios, sino a nosotros mismos, que nos permite la comprensión profunda de las cosas, que nos permite pasar más tiempo con nosotros mismos, liberarnos de tantas preocupaciones que en realidad no deberían de ser preocupaciones, lo que nos deja en el alma, el estar ahí contemplando las cosas profundas, las cosas del Evangelio, las cosas de Dios, las cosas que no se cambian, las cosas que no se mudan. Aquí tengo a mi lado a Madre Teresa, pero también tengo estos binoculares que nos regalaron hace ya bastantes años en Brasil y me nos regaló una señora que los tenía ahí junto a sus santos para recordarse que quien tiene fe es como si tuviera binoculares, ve más lejos y eso es lo que nos permite esta semana del Evangelio ver más lejos, ver con ojos nuevos la vida, ver con ojos nuevos la vida de Jesús tener un encuentro personal transformador que nos llena de su gracia y de su bendición porque las palabras de Jesús son eternas son para ayer son para hoy son para siempre quizás esta meditación que hoy estamos juntos haciendo aquí la van a ver algunas personas en un año en tres años en cuatro años en cinco años en diez años y ahí les va a iluminar porque estamos hablando del evangelio estamos hablando de Jesús estamos compartiendo algo que queremos contemplar o que hemos contemplado en la presencia de Dios pedimos a Jesús el conocimiento interno de su persona ya no queremos ser espectadores de Jesús queremos entrar en el corazón de Jesús ya no queremos ser solo admiradores de Jesús sino amigos de Jesús discípulos de Jesús para que más lo amemos y mejor lo sigamos así nos enseña San Ignacio un conocimiento interno para más amarlo y mejor seguirlo Señor dame la gracia de conocerte dame la gracia de entrar en tus misterios penetrar que mi alma penetre en el conocimiento de tus misterios dame la gracia de tener un corazón receptivo como el de María nos dice el Evangelio que María guardaba todas estas cosas en su corazón las guardó para siempre iluminaron su vida para siempre en los momentos de la soledad en los momentos de su viudez en los momentos de la crucifixión de Jesús en los momentos en que Jesús subió a los cielos y tuvo que cuidar de los apóstoles las persecuciones tantos momentos difíciles pero ella guardaba todas estas cosas en el corazón ese es el fruto de la contemplación de un corazón contemplativo que la experiencia vivida en la oración se queda para siempre se guarda ahí en el corazón que todos mis pensamientos acciones y operaciones estén encaminadas para el servicio y alabanza del Señor esta es una oración que nos invita San Ignacio a pedir siempre en los iglesias espirituales que todos mis pensamientos que todas mis acciones que todas mis operaciones estén encaminadas para el servicio y alabanza de Dios es decir vivir una vida santa vivir una vida según el evangelio según el camino de Dios ya no me alargo hice una introducción con ustedes sobre la contemplación a la que nos invita San Ignacio en esta segunda semana hoy quisiera ya entrar aunque sea darles unos puntos sobre la primera contemplación que es la historia de la encarnación del Hijo de Dios el fruto que buscamos es acercarme a Jesús entrar en la vida de Jesús la contemplación que queremos hacer en un primer momento es la contemplación de la Santísima Trinidad del Padre del Hijo y del Espíritu Santo para eso recemos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén Dios te sale María quien eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre al Hijo y al Espíritu como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén la encarnación del Verbo es ese misterio ese dogma de nuestra fe que celebramos el 25 de marzo todos los años ese gran don de Dios de la Santísima Trinidad a la humanidad donde la segunda persona de la Trinidad el Verbo Eterno del Padre decide hacerse hombre encarnarse en el seno de la Virgen María para nuestra salvación la contemplación de este día es contemplar a la Trinidad Santa al Padre Eterno al Hijo Amado y al Espíritu Santo al Paráclito que contemplando el mundo estamos hablando de la decadencia del Imperio Romano estamos hablando del caos que imperaba en el mundo conocido de esa época canibalismo todo tipo de excesos todo tipo de vanidades todo tipo de crímenes hijos que mataban a sus padres madres que mataban a sus hijos orgías excesos conquistas destrucción cuántas ciudades fueron destruidas cuántos pueblos aniquilados cuántas batallas por meses con todo el dolor todo el sacrificio cuántas traiciones cuántas intrigas pareciera había una destrucción apocalíptica el hombre había perdido el rumbo el sentido de sus valores ciertamente había muchas personas buenas como en todas las épocas en todas las generaciones almas bellas familias bellas corazones nobles almas que buscaban una vida de donación hacia los demás pero en general había un caos generalizado y el mundo no sabía cómo salir no conocía el concepto como hoy lo conocemos de la misericordia el concepto del perdón el concepto del amor que Jesús nos ha dejado había esclavitud había sometimiento forzado en fin era un verdadero caos y quizás no nos escandalizamos como lo relata la carta a los romanos de San Pablo porque nuestro mundo no está tan cambiado hay mucho de eso todavía en nuestro mundo aunque hemos avanzado en tantas cosas bellas y buenas hay tanto bien en este mundo pero también hay tanto dolor por eso que la contemplación de este misterio de la encarnación ilumina nuestra vida nuestras decisiones y el mundo y el mundo en que vivimos porque hoy la Santísima Trinidad se vuelve a conmover como se conmovió hace dos mil años y le llevó a decidirse encarnar para salvar al mundo para salvar a cada uno de nosotros para ofrecernos un camino de salvación un camino concreto un camino visible un camino cercano que es la persona de Jesucristo San Ignacio nos invita en esta contemplación ver a la Trinidad reunida decidiendo el misterio de la encarnación del Verbo que Jesús ¿verdad? se hiciera hombre para nuestra salvación el amor eterno de la Trinidad que busca la salvación de los hombres esto es lo que movió a Dios a encarnarse tu salvación mi salvación la salvación de todos los hombres y es una primera reflexión interesante que es de Filipenses 2 5 7 como el hijo pues se despoja de su condición divina para hacerse hombre con nosotros debemos valorar ese abajamiento de Dios ese humillarse de Dios dejar el cielo dejar la armonía de la Trinidad para hacerse uno de nosotros es una diferencia abismal es algo inconcebible para la razón para la naturaleza humana pero el amor de Dios es infinito es una locura de amor es una explosión del amor dice Filipenses 2 5 7 y también les recomiendo Filipenses 1 4 11 tengan los mismos sentimientos de Cristo Jesús quien a pesar de su condición divina no se hizo alarde de ser igual a Dios sino que se vació a sí mismo y tomó la condición de esclavo haciéndose semejante a los hombres ese humillarse esa donación esa entrega esa oblación de Dios que se hace hombre por amor voy a leerles aquí un texto la segunda semana nos ofrece dos estilos diferentes de contemplación uno es descendente y otro es ascendente en la encarnación Ignacio nos sitúa en el corazón de la Trinidad mientras Dios contempla en la larga historia de la humanidad episodios de rebelión de ceguera de ignorancia observando el espectáculo juntamente con Dios oigamos lo que dice la Trinidad en su corazón hagamos la redención del género humano ni la ira impaciente ni el rencor frustrado redimen solamente el amor y un amor eterno ante todo mal brota la decisión de enviar al Hijo a vivir como uno de nosotros en medio mismo de nuestro mundo pecador dice el Evangelio de San Juan 3 16 17 tanto amó Dios al mundo que le envió su único Hijo no para condenarlo sino para que el mundo se salve por él sorprendente respuesta es preciso quedarse estar con la Trinidad en su contemplación del mundo pecador y maravillarse de la decisión y elección de Dios este asombro y perplejidad puede neutralizar cualquier exceso de familiaridad que puede habernos cegado ante la encarnación la decisión de enviar al Hijo como un ser humano llega a una joven judía llamada María por eso es necesaria la contemplación porque es un misterio que es tan grande es tan solemne que sólo la gracia de la contemplación de la quietud interior del escucha interior de esta novedad de este evento de esta decisión de esta manifestación del amor de Dios en la historia de la humanidad en nuestra historia personal sólo puede pasar a nuestro corazón sólo puede afectar nuestra vida en la medida en que sepamos contemplarlo admirarlo y agradecerle adorarle a Dios contemplar esa decisión de la Santísima Trinidad contemplar esa humildad del Hijo de Dios que se hizo obediente para nuestra salvación que se sometió a las limitaciones de la condición humana hasta la muerte de cruz para nuestra salvación la segunda reflexión que nos invita San Ignacio bueno sobre la anterior nos puede ayudar contemplar también con los ojos de la fe todo lo que sucede en el mundo de hoy y verlos con los ojos de la Trinidad cómo le duele a Dios todo lo que hay de malo en este mundo todo lo que hay de corrupción todo lo que hay de traición todo lo que hay de engaño todo lo que hay de maldad todo lo que hay de muerte todo lo que hay de infidelidad todo lo que hay de asesinato en este mundo porque ese Dios que se encarnó se vuelve a encarnar todos los días en la Santa Misa para la salvación de este mundo el segundo punto que nos invita a meditar a contemplar San Ignacio es María el misterio de la Anunciación antes de producirse la encarnación que había sido decretada en los cielos Dios envía a un ángel el ángel Gabriel a preguntarle a María si acepta este plan de salvación llénales de gracia María María le dijo el ángel y le dijo que había sido elegido para ser la madre de Jesús y ante ese anuncio ella se quedó turbada porque ella había prometido vivir en virginidad ¿cómo será posible si no conozco varón? y el ángel le dijo la sombra del Espíritu Santo te cubrirá y concebirás y darás un hijo el Emanuel el Dios con nosotros que llamarás Jesús el misterio de la encarnación ver ahí a María en su casita humilde de Nazaret y ahí escuchar mirar contemplar la belleza de un ángel el arcángel Gabriel que le anuncia a María que será la madre de Jesús dice San Bernardo en la contemplación de esta escena que toda la creación se quedó en expectativa en silencio toda la creación el mundo entero el universo para ver que iba a decir la María cómo iba a responder esa pobre joven porque si no dónde iban a encontrar otra persona que tuviera esa belleza esa alma bella linda como María y ella con sencillez dijo he aquí la esclava del Señor hagas en mí segundo palabra cuánto fruto espiritual podemos sacar de la contemplación de la lanzación del ángel a María de la respuesta pronta y generosa de la Santísima Virgen María y ver cómo Dios quiere salvar este mundo pero necesita nuestra voluntad necesita nuestro sí necesita nuestra escucha amorosa nuestra respuesta amorosa contemplar contemplar a María este misterio de la encarnación es el misterio central de la fe cristiana de la fe en Cristo terminemos nuestra meditación como nos invita San Ignacio con un coloquio con Dios Padre para agradecerle esta iniciativa de amor un coloquio un alma de Cristo con Cristo para agradecerle el que se haya hecho hombre por amor a nosotros y un coloquio con el Espíritu Santo un coloquio con el Espíritu Santo que hizo posible el misterio de la encarnación decisión de la Santísima Trinidad las tres personas que colaboran para que sea posible este misterio para nuestro bien para nuestra felicidad y terminar también con un coloquio con María porque si no fuera por ella no hubiera sido posible el misterio de la encarnación Jesús llama a los hombres Jesús me llama a mí Jesús se hace presente entre los hombres para enseñarme el camino al cielo Jesús se hace hombre para mostrarme un camino que conduce al cielo un camino que conduce a los hombres recuerdo una vez que hice ejercicios espirituales antes de mi ordenación de diácono y le preguntaba yo a Jesús en la oración en una capillita ¿por qué te hiciste hombre? podías habernos salvado de otras maneras y decidiste serte hombre te bastaba cualquier palabra para salvarnos pero decidiste hacerte hombre y yo escuché en mi interior para enseñarte un camino para enseñarte el camino para que te fuera más fácil el camino en el cielo para que te fuera más fácil imitarme para que te fuera más fácil conocerme para eso se ha encarnado el hijo de Dios para que aprendiéramos a vivir de cara al buen Dios para que descubriéramos el verdadero rostro de Dios para aprender a escuchar para aprender a sentir para poder aprender a vivir con Jesús Dios ha querido acercarse a nosotros en el misterio de la encarnación para darnos participación en su vida para hacernos amigos compañeros para que participemos de su vida y por eso estas contemplaciones quieren ser un encuentro con Jesús que nos llama a ser parte de su vida a conocerlo íntimamente a entablar una amistad duradera para toda la vida con Jesús que así sea y pues me despido dándoles como siempre terminando con la bendición de Dios todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo Amén no dejen de seguirnos en nuestro canal de suscribirse a nuestro canal de Youtube porque así podemos transmitirles esta meditación a ustedes en vivo ¿verdad? Santuario María de Santora de Nudos en Youtube muchas gracias y que Dios nos los bendiga en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén